¿Qué tal, clan? Estas son las historias de la colección Refugios Tenebrosos del año 2021, parte 4 Refugio No, 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 no Refugio No, así tampoco, no Refugios Lo tengo Sofá abrazador En la sala hay un sofá muy extraño al frente de la ventana Cuando alguien se sienta este comienza a moverse para tratar de abrazar a todo el que se siente encima de él Dicen que el sofá tiene vida propia y no te soltará hasta que le des una paleta Puente de los Lamentos Puente de los Lamentos Algunas personas escuchan espantosos lamentos y otras han visto manos gigantes que salen del fondo y tratan de atraparlas para robarle sus paletas Cama de las pesadillas En el cuarto de invitados existe una cama llena de historias extrañas Cuentan los que han dormido en ella que en la noche se mueve y las cobijas se caen sin razón Al parecer alguien las va alando mientras duermes A menos que pongas una paleta Drácula a su lado Pozo sin fondo Todos se acercan al pozo sin fondo para tirar una moneda y pedir un deseo Pero cuando la tira nunca cae Dice la leyenda que si vuelves al otro día y la moneda aparece al lado del pozo Tu deseo no se cumplirá Pero si escuchas un rugido en lo profundo Es porque tu deseo ya fue cumplido La próxima semana más historias monstruosas Sigan en Sintonía de Toy Predator Si te gustó el vídeo dale like, comenta y suscríbete